Hola, me llamo Carlos Vaquero. Bueno, este video será fácilmente el más divertido de toda la colección de videos del canal de Academia Mundo de la Música. Van ustedes a aprender a tocar batería, a leer con increíble facilidad las partituras para este divertido instrumento y a escribir los ritmos que les guste, aprendiendo y practicando todas las enseñanzas de este video. La batería es uno de los instrumentos musicales más agradables de tocar. De hecho, muchos adultos la utilizan como terapia antiestrés, por la facilidad con que se progresa cuando se tiene la oportunidad de aprender con buena pedagogía y con buena didáctica. Eso es precisamente lo que les ofrece este video a todos ustedes. Si alguno de ustedes no tiene batería, no se preocupe, van a aprender con una estrategia que hemos implementado en nuestra academia. Aunque no tengan instrumentos, pueden aprender igual, con excelentes resultados. Si hacen todos los ejercicios que les iré indicando, con la seguridad de que el día que ustedes compren batería o que tengan enfrente una batería real, acústica o electrónica, van a poder tocar como si hubieran estado tocando en casa con una batería real, con una batería de verdad. Les voy a enseñar ya mismo cómo van a practicar en su casa, aunque no tengan aún su propia batería. Lo iremos haciendo de manera paralela, cómo se hace cada ejercicio con la batería acústica y cómo lo haremos nosotros en casa. Esta es una batería acústica, tiene varios componentes. Se los voy a mostrar y se los voy a dejar escuchar también. Este es el Redoblando. Es un tambor que tiene un entorchado metálico contra el parche inferior. Su sonido es intenso y da una acentuación muy particularmente sonora. Este es el Bombo. Es el tambor más grande de la batería. Se apoya en el piso y se toca con un pedal. Escuchen un poquito. Este es el Hi-Hat o Charles. Es un set de dos platillos, el que está abajo se llama Bottom y el que está arriba se llama Top. Lo vamos a aprender a tocar el día de hoy. Este es el TomTom de piso. Es de los tambores más sonoros de la batería. Estos dos tambores se llaman Toms o TomTom de aire. Se llaman L y R. O sea, izquierdo y derecho. También se les llama High y Low porque el izquierdo es más pequeño y su sonido es más agudo. En relación con el derecho, que es un poco más grande y su sonido un poco más grave. Hay varios tipos de platillos. Aquí tenemos los dos más utilizados. El Crash, que es un platillo de altísima sonoridad e impacto. Y a la derecha tenemos el Ride, que es un platillo grande y grueso que produce un sonido más acampanado y prolongado. Cuyo timbre es muy utilizado, en especial para tocar jazz. Hay otros platillos como el Splash, que es un platillo más pequeño que el Crash y más delgado. Produce un sonido muy fuerte, pero a diferencia del Crash, su sonido no se prolonga mucho. Cae muy rápido su sonoridad. Bueno amigos, ahora es el momento de preparar nuestra batería en casa. Pueden traer una silla de mesa y la colocan frente al mueble, que puede ser una cama o una silla de la sala de estar, como esta que estoy usando yo. Esa silla hará para nosotros el papel de batería. Ya les explico cómo. Para tocar el bombo, simplemente moverán el pie derecho, tal como si estuvieran pisando el pedal con que se acciona el golpeador de la batería, del bombo más bien. Esta zona será nuestro Hi-Hat. Con el pie izquierdo pegado al suelo, simularemos que estamos pisando el pedal del Hi-Hat. Y golpearemos esta zona de la silla como si estuviéramos haciendo golpes al Hi-Hat cerrado. Para simular que tocamos con el Hi-Hat abierto, golpeamos la misma zona de la silla, pero levantamos el pie izquierdo, simulando que hemos separado los dos platillos del Hi-Hat, produciendo el efecto de Hi-Hat abierto. Para simular el golpe al redoblante, daremos golpes en esta zona de la silla. Más atrás del redoblante ubicaremos mentalmente los dos tambores que están encima del bombo y que se llaman tom-toms de aire, izquierdo y derecho. A la derecha de la silla ubicaremos mentalmente el tom-tom de piso. Los platillos los podemos ubicar mentalmente más arriba de los tom-toms de aire, especialmente el crash o el splash, o también a la derecha de nuestra silla de sala de estar. El ride es un platillo grande y grueso que produce un sonido acampanado, generalmente se pone a la derecha del tom-tom de piso. Y podemos ubicarlo mentalmente en el mismo lugar de la silla donde está ese tambor, el tom-tom de piso. Y eso es todo. Esos son los componentes principales de la batería. Vamos a empezar a tocar, a aprender a leer y en consecuencia a escribir para la batería. Ahora, no tengo la menor duda de que lo van a disfrutar muchísimo. Dicho sea de paso, pueden comprar unas baquetas que no son muy costosas, o pueden utilizar un par de lápices de palillos chinos con los que se come la comida oriental, pero si no tienen nada, hagan lo que yo les indico dando golpes con la mano. Ideal que puedan tener aunque sea un par de lápices o comprarse sus baquetas, eso no es costoso. ¿Comenzamos, les parece? ¡Comencemos! Vamos a empezar a tocar con el tambor más grande, el bombo. Se golpea con un pedal. Ustedes en casa van a hacer el movimiento de subir y bajar el pie derecho con el talón apoyado en el piso y el efecto será prácticamente el mismo. ¿Cómo se escribe la batería en el pentagrama? Para comenzar, el pentagrama para escribir percusión tiene una clave muy particular y no es la clave de solo ni la clave de fa que ustedes han visto en todos los demás videos de este canal. Aquí se la enseño en este momento. Se usa esta clave y también se usa el compás. Para instrumentos musicales de todo tipo se usa esta clave. El bombo se escribe en la primera línea del pentagrama. A veces podrán ver ustedes que un bombo con otro timbre también se escribe en el primer espacio del pentagrama. Para mayor claridad, ahora que muchos de ustedes están comenzando, usemos la primera línea del pentagrama para representar el bombo. Vamos a tocar este primer ejercicio. Ya saben ustedes cómo lo van a hacer, ¿correcto? Cuento cuatro tiempos y comenzamos. Son cuatro compases con cuatro negras cada uno de ellos. En la batería se golpea el bombo con el pedal. En casa, ya se los dije hace un momento, lo que vamos a hacer es bajar y subir el pie derecho con cada negra. Un, dos, tres, cuatro. Es bastante fácil, ¿verdad? Ahora podemos combinar negras con silencios de negra. Probemos tocar el siguiente ejercicio muchas veces. El ejercicio número dos. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora viene nuestro ejercicio número tres. El redoblante. Lo escribiremos en el tercer espacio del pentagrama, tal como es el do en clave de sol. Lo haremos con la baqueta izquierda. Hagámoslo ahora. Cuando lo toquen en casa con la silla, como lo hago yo, imaginan la ubicación del redoblante y le dan los golpes en ese sector del mueble. Que sea el momento de aclarar algo. Cuando se golpea un tambor con la baqueta, no es el brazo el que hace el movimiento del golpe, sino es la muñeca. No hagan nunca este movimiento usando todo el brazo. El brazo tiende a quedarse quieto y el gran movimiento que genera el golpe de cada tambor o platillo está en la muñeca. Hagamos entonces el ejercicio número tres con el redoblante y golpeando con la baqueta que tenemos en la mano izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bueno, hagamos ahora el ejercicio número 4. Vamos a combinar las negras con los silencios de negra con el redoblante. Recuerden, movimiento de muñeca, no movimiento de brazo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Demos un paso más. Ahora vamos a hacer un golpe en el bombo y contestamos con un golpe en el redoblante, tocándolo con la mano izquierda. 1 y 1. Esto nos prepara para nuestro primer gran patrón rítmico rockero. Practíquenlo muchas veces. Recuerden mantener una velocidad constante. Yo estoy tocando todos estos golpes con metrónomo para que salgan perfecto todos ellos. Y lo estoy haciendo a un tempo de 60 negras por minuto. 1, 2, 3, 4. Con metróname. 2, 3, 4. Viene un elemento más, el hi-hat. Lo vamos a golpear con la baqueta derecha mientras pisamos con firmeza el pedal que hace que el platillo superior suba o baje. Cuando lo toquemos con nuestra silla batería, golpeamos el área que asignamos en la silla para el hi-hat, en mi caso este punto que les estoy mostrando, y damos los golpes mientras nuestro pie izquierdo se mantiene contra el piso, como si estuviéramos pisando el pedal del hi-hat buscando que los dos platillos que lo conforman se mantengan bien pegados. Hagámoslo. Este es nuestro ejercicio número 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El hi-hat se suele tocar con el pedal pisado, cerrando, uniendo los dos platillos. Es lo que se llama el hi-hat cerrado. Pero cuando soltamos el pedal y los platillos se separan, vibran muchísimo más y producen un sonido característico que se llama hi-hat abierto. Lo único que hay que hacer es soltar el pedal y golpear en este momento. En el pentagrama lo veremos con una bolita pintada encima de la nota que corresponde al hi-hat. Cuando no tiene nada el hi-hat está cerrado, pero cuando tiene la bolita lo dejamos abierto. Combinemos entonces hi-hat cerrado y hi-hat abierto. Hagamos con este contenido el ejercicio número 7. Yo lo hago una vez, pero ustedes pueden hacerlo muchas veces acompañados por este video. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Combinemos ahora el bombo alternado con el redoblante Y simultáneamente a cada golpe de ellos Le vamos a dar un golpe al hi-hat cerrado Y el resultado es Nuestro primer ritmo oficial de rock Hagamos la prueba y repitámoslo muchísimas veces Noten que ya se nos puede ver la pose característica de los bateristas Que parecen tocar con los brazos cruzados ¿Sí habían visto? Claro, la mano derecha tiende a ir a la izquierda buscando el hi-hat Y la izquierda golpea el redoblante con una actitud como si se desplazara hacia la derecha Hagamos el ejercicio número 8 1, 2, 3, 4 Muy bien, vamos ahora a hacer algo más elaborado Muchísima atención Lo vamos a ir haciendo paso a paso y bastante despacio Vamos a construir nuestro primer patrón de rock Ya no simplificado como el que hicimos hace un momento Sino bien completo Como lo tocan los bateristas profesionales Lo que vamos a hacer es lo siguiente Damos un golpe al bombo y al hi-hat cerrado en forma simultánea 1, 2, 3, 4 Fácil, ¿no es cierto? Bueno, pues luego de eso hagamos un golpe al hi-hat cerrado Solo, sin nada más 1, 2, 3, 4 Muy bien, ahora hagamos un golpe al redoblante con el hi-hat cerrado en forma simultánea 1, 2, 3, 4 Y ahora una vez más un golpe al hi-hat cerrado solo, sin nada más 1, 2, 3, 4 Hagamos ahora esos cuatro golpes muchísimas veces Cada juego de cuatro de esos golpes conforma medio compás Para completar un compás hacemos eso mismo dos veces Lo hacemos otra vez y tendremos un compás completo 3, 4 Perfecto Ahora cada uno de ustedes practique este patrón rítmico infinidad de veces Eso hará que les suene mejor, más parejo, más estable Con ese ritmo podrán acompañar muchísimas canciones Diviértanse poniendo canciones en su plataforma musical favorita Muchas de ellas se pueden acompañar con este patrón rítmico de rock 1, 2, 3, 4 Y ahora vamos a comenzar 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 a comenz Muy bien. Ahora haremos algo muy especial. Le pondremos un hi-hat abierto en la última corchea del compás número 2 y lo repetiremos cada dos compases. El resultado es espectacular. Háganlo conmigo. 1, 2, 3, 4. Háganlo conmigo. 1, 2, 3, 4. El patrón básico es así. Ahora pongamosle una corchea en la segunda mitad del segundo tiempo y vean el resultado tan increíble. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Lo que viene ahora les va a encantar a todos ustedes. Van a hacer el primer fill-in. Vamos a hacer un recorrido por todos los tambores de la batería, pero lo haremos con técnica, para que quede muy bien hecho cuando le pongamos más velocidad. Lo haremos en tiempo de semicorchea. ¿Cómo se tocan las semicorcheas? Hay varios videos en nuestra colección que lo enseñan, pero aquí les vuelvo a repasar este concepto. Vamos a tocar negras en el redoblante. Negras a 60 tiempos por minuto. 1, 2, 3, 4. Ahora corcheas. Recuerden cómo se tocan las corcheas. Dos corcheas en un tiempo. Perfecto. Ahora las semicorcheas. Cuatro en un tiempo. Toquemos semicorcheas. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Ahora sí vamos a tocar nuestro fill-in. Vamos a empezar haciendo cuatro semicorcheas en el redoblante, pero ojo con esto. Dos con la mano derecha y dos con la mano izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora hacemos la misma figura en el tomtom más pequeño, el tomtom izquierdo. Pero ojo con esto. Cuando hacemos las dos semicorcheas finales en el redoblante con la mano izquierda, nos vamos alistando con la mano derecha acercándose al high tom. Uno, dos, dos, tres, cuatro. Ahora repetimos esta operación en el siguiente tomtom, el tomtom de piso. Y ahora completo. Hagámoslo muchas veces a una velocidad constante. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! 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 Pero para que suene mucho mejor, tendremos que ponerle más velocidad. Intentémoslo al doble de la velocidad que traíamos hace un momento. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! 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 Excelente, exploremos ahora los platillos, hagamos 4 negras en el Ride y 4 en el Crash e intercambiamos esos golpes varias veces. 1, 2, 3, 4 Ahora para ponerle más cuerpo, más poder a esos platillos, vamos a ponerle más cuerpo, más poder a esos platillos. Ahora pillazos hay un truco, hacemos simultáneamente un golpe en el bombo, ustedes van a sentir la diferencia. 1, 2, 3, 4 Ahora combinemos el recorrido por los 4 tambores con semicorcheas y terminemos ese recorrido con un golpe en el Crash respaldado por el bombo. Hagamos esto varias veces 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien amigos, antes de nuestro ejercicio final, los invito a que se suscriban a este canal. Cada video es cuidadosamente organizado para que todos ustedes les saquen el máximo de beneficio para su vida musical. Les pido que le den un like y que señalen la campana para que YouTube les avise cuando yo les haya subido nuevo material. Vamos con nuestro ejercicio final, una combinación de todo lo que aprendieron en este video. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muchas gracias por sus mensajes, por sus ideas, por acompañarnos en las presentaciones de este canal. Nos vemos en el siguiente video. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres.